Hola a todos. Hoy exploramos el medicamento Loperamida, comúnmente conocido bajo el nombre comercial Imodium. Esta discusión está diseñada con fines educativos. Para preguntas o preocupaciones específicas relacionadas con la salud, siempre consulte con un profesional de la salud. Descripción. Loperamida, comercializada bajo el nombre de Imodium, es un medicamento oral clasificado como antidiarréico. Funciona alentando el movimiento del intestino, lo que disminuye la velocidad con la que los contenidos pasan a través de él, permitiendo que se absorba más agua de la materia fecal. La Loperamida se utiliza principalmente para tratar la diarrea repentina, incluyendo la diarrea del viajero. También se utiliza para manejar la diarrea asociada con enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, bajo supervisión médica. Además, la Loperamida ayuda a reducir la cantidad de heces en personas que han tenido una ileostomía, que es una operación quirúrgica que crea una apertura en la pared abdominal a través de la cual se desvían los desechos de los intestinos. Advertencias La Loperamida debe usarse con precaución. No se recomienda para niños menores de 2 años debido a riesgos serios de problemas respiratorios y muertes. Las personas con antecedentes de reacciones alérgicas a la Loperamida o que tienen dolor abdominal sin diarrea deben evitar este medicamento. Además, no debe ser utilizado por individuos con enterocolitis bacteriana causada por organismos invasores incluyendo Salmonella, Sigeia y Campylobacter. Aquellos con antecedentes de colitis deben consultar a su médico debido a los riesgos potenciales de megacolon tóxico. Antes de tomar este medicamento Antes de tomar Loperamida, discuta con su proveedor de atención médica si tiene fiebre, moco en las heces, enfermedad hepática o si está embarazada o amamantando. Es importante informar a su médico sobre cualquier otro medicamento que esté tomando ya que la Loperamida puede interactuar con ciertos medicamentos, incluidos los antibióticos y los antifúngicos. Efectos secundarios Aunque es efectiva para tratar la diarrea, la Loperamida puede causar efectos secundarios incluyendo estreñimiento, mareos y somnolencia. Los efectos secundarios más serios son menos comunes, pero pueden incluir estreñimiento severo, dolor abdominal severo o signos de deshidratación como sed o piel seca. También hay informes de problemas cardíacos como latidos rápidos o irregulares en aquellos que toman dosis más altas de las recomendadas. La Loperamida puede interactuar con otros medicamentos, alterando potencialmente sus efectos. Es crucial informar a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está utilizando. Se debe prestar especial atención al tomar Loperamida junto con medicamentos que también ralentizan el movimiento intestinal o aquellos que son metabolizados por enzimas hepáticas, ya que puede aumentar el riesgo de efectos secundarios. Dosis Es vital seguir las instrucciones de dosificación proporcionadas por su proveedor de atención médica o indicadas en el paquete para uso sin receta. Para adultos, la dosis habitual es de 4 miligramos inicialmente, seguidos por 2 miligramos después de cada evacuación líquida. La dosis diaria no debe exceder de 16 miligramos. Para niños, las dosis son más bajas y dependen del peso y la edad. Evitar Mientras toma Loperamida, es aconsejable mantenerse hidratado bebiendo muchos líquidos. Esto ayuda a reemplazar los electrolitos perdidos debido a la diarrea. Se recomienda evitar conducir o manejar maquinaria pesada si experimenta mareos o somnolencia debido al medicamento. Preguntas frecuentes Una pregunta común sobre la Loperamida concierne su uso a largo plazo. Para la Loperamida, consulte a su proveedor de atención médica. Gracias por unirse a la discusión de hoy.